¿Qué es el director de CREA? Yo iba platicando con él, una persona de muchísimos años limpio, muchísima experiencia y ahí me tocó escuchar, o sea ya caminé 45 minutos caminé y todo el camino pues el vato iba regalando el vato. El vato me iba regalando y me iba diciendo y me platicó experiencias de personas que recayeron, directores, algunos perdieron todo, otros se levantaron y volvieron a recuperar lo que perdieron. Y otros pues ahí van y estuvo agradable hoy en la mañana porque siempre es importante escuchar a gente que tiene conocimiento pues, la experiencia, el conocimiento, gente que ya se la sabe, gente que ya la ha vivido. Y fue, me agradó hoy platicar con una persona que ya sabe cómo se mueve este rollo pues, pero bueno es parte del show. Dice, culpa no, responsabilidad sí. ¿Por qué es mala la culpa? ¿Por qué es malo el sentimiento de culpa? Nos ataladra, nos envenena, nos mata. ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijiste? No, no, dime, dime, ¿qué tiene? Las acciones. ¿Las acciones en qué aspecto? Así es, sí, como los efectos secundarios que tiene la culpa, ¿no? Te perjudique el presente, ¿no? Y batallamos mucho con ello porque cómo es posible que algo que sucedió hace mucho tiempo, hasta el día de hoy, nos siga taladrando. Pero es normal, o sea, es normal que te sientas mal y el sentimiento de culpabilidad es muy fuerte. Muchos de nosotros aún venimos cargando culpas de cosas que pasaron hace muchísimos años, que ya no hay solución para ello. Mándico. Todavía te sientes mal. No, mira, por eso aquí dice, culpa no, responsabilidad sí. O sea, la culpabilidad de decir, ¿por qué lo hice? Chingada madre, me pasé de lanza. Bueno, está bien, está bien cuando reconocemos, aceptamos que hicimos algo que no era correcto. Pero es más importante aceptar la responsabilidad de hacer un cambio. La mayoría de la gente nos quedamos solamente en el sentimiento de culpabilidad. O sea, la cagamos, cometemos un error y nos quedamos con ese sentimiento de culpabilidad. Y nos quedamos atascados, ¿no? Cuando quedas atascado en la arena que nada más patinas, 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 pero no sales de ahí. Es por eso que dice que tenemos que tener la responsabilidad. La responsabilidad de aplicar una acción para poder retribuir o para poder reparar el daño causado. Hay cosas que no se van a poder solucionar, sí. O sea, pásate de lanza con la vieja o con alguien y esa persona ya no va a volver contigo. Ya no va a volver. Aunque tú cambies, llores, chilles y patales ya no va a volver. Esto es su derecho, sí. Cada quien puede hacer lo que quiera. Cada quien puede hacer con su taco, con su culo, un papalote. Yo lo sé. Pero el día de hoy es mi responsabilidad modificar. O sea, decir, bueno, la regué en esto. Esto fue lo que no hice bien. Esto es lo que la ha venido regando últimamente. Pero, ¿qué puedo hacer al respecto para que no vuelva a ocurrir? ¿Qué debes de hacer para no volver a estar aquí? No dormir, me vas a decir, abuela. Llegé a la casa y me dormí, me cayó la voladora. No, no, eso no. ¿Qué debes de hacer? No frecuentar a las mismas personas. No, frecuentar a las mismas personas, levantar los recursos, evolucionar, adquirir más conocimiento. Trabajar. Trabajar. Cambiar la actitud. Creer en un poder superior. Saber decirme que no, darme cuenta que el día de hoy el mayor enemigo del admin es el admin. No es mi familia, no es mi esposa, no es mis hijos, no es la gente que no me quiere, mis detractores. No, güey, ellos nada más están actuando o están hablando algo por una reacción que yo tuve, por una acción que yo tuve. Entonces, el día de hoy me doy cuenta que mi mayor enemigo siempre he sido yo, el que me he saboteado. El que de una u otra manera no he permitido que yo dé mi máximo potencial. O sea, yo mismo me he puesto las limitantes, porque todos los de aquí tenemos un chingo de potencial, todos saben hacer algo. Todos tienen capacidades, algunos pintores, mecánicos, comerciantes, trabajadores del gobierno, pero saben hacer algo. Y el día de hoy me doy cuenta que ese no es el problema, el problema sería modificar conductas. Perdón, ¿qué iba a decir? La toma de decisiones. La toma de decisiones. Así es. Pero para que yo pueda tener una buena toma de decisiones, tengo que tener conocimiento. O sea, porque hay mucha gente o vemos muchas personas que hemos actuado toda la vida de una forma y pensamos que estamos bien. Hemos actuado de una forma en la cual mucho tiempo creímos que era la forma correcta, pero el día de hoy me doy cuenta que no. El día de hoy me doy cuenta que las decisiones que yo he tomado han sido decisiones equivocadas. Y yo puedo pensar y me doy cuenta en este momento, pero en aquel tiempo yo lo justificaba y decía estoy bien. O sea, es que yo estoy bien. O sea, ¿por qué me quieres modificar? ¿Por qué quieres que yo cambie si yo así soy? Así nací. Es mi forma de ser. No te metas conmigo. O sea, de volada queríamos nosotros hacer valer nuestro derecho de autonomía. No queríamos que las demás personas se metieran con nosotros, ni las personas que nos aman. O sea, queríamos que nos dejaran autodestruirnos, quería que nos dejaran vivir una vida que no era la correcta. Pero ¿cómo es posible que el día de hoy que adquirimos el conocimiento, que nos damos cuenta que la forma que estábamos actuando no era lo correcta? Ahora sí digo, no manches, estaba bien pendejo. O sea, ¿por qué actuaba? Ah, ¿también ustedes? Oye, pensé que el único pendejo de aquí era yo. Abuelada. Mi barrio me respalda la roña, ¿no? Entonces me doy cuenta que el día de hoy, el día de hoy me doy cuenta que anteriormente estaba mal. Pero ¿por qué no me daba cuenta antes? ¿Por qué? Por la ignorancia, no tanto de arrogancia. Espérate un momento, hijo. Sí, no tanto de arrogancia, sino más que nada la ignorancia. Porque si tú toda la vida has conocido una receta nada más de hacer el atole, y tú lo hacías con pura masa, le echabas agua y leche, ¿sabía bueno? Sí, pero si conoces la receta que le echas clavel, va a ser más bueno. Pero si no la conocías, pues era ignorancia. Entonces, muchas de las veces nosotros teníamos un estilo de vida, ¿qué era el único estilo de vida que conocíamos? Que nuestros padres, nuestra familia, la sociedad, el ámbito en el cual yo me le llevaba la forma en la cual me habían enseñado a vivir. Porque mis padres traían una deficiencia, ¿no? Desde por allá, desde generación tras generación. Desde mi abuelo se comportaba de esa manera mi, ¿cómo se llama? Mi, me está saludando un compa que se llama Clínica Online, Clínica Online 290. Es un chavalo de, ¿de dónde era mi compa? Ayer hice un live con él. Es de por allá de Ecuador, creo, ¿sí? Hice un live con él ayer, sí. Y estaba platicando con mi compa el día de ayer. Síganlo, síganlo al de Clínica Online, síganlo. Trae un chorro de terapia. O sea, estaba platicando con mi compa. Y la misma historia, loco. Fue director de un centro de rehabilitación, se le subió la cagada a la cabeza, recayó, se quedó solo y volvió a empezar otra vez. Y ayer que estaba platicando la historia de Ecuador, ya me contestó. Ayer que me estaba platicando su historia en el live, yo estaba así, güey. O sea, sí, güey, la pinche misma película, nada más diferente actor, nada más. La misma película, nada más diferente actor. Pero bueno, no. Si Dios quiere, voy a estar haciendo live con él una vez a la semana. Si mi compa jala, abuela, ¿sí? Entonces, el día de hoy me doy cuenta. Me doy cuenta el día de hoy de mis errores. Ahora, hay algo importante. ¿Habrá un momento en el cual, posteriormente, yo me doy cuenta que el día de hoy estoy mal y que no me alcance a captar, que no alcance a darme cuenta? Sí, porque somos seres evolutivos, man, dijo. ¿Eso me pasó a mí? Eso me pasó a mí, dice abuela, hada. Porque yo sabía que estaba mal, pero no alcanzaba a captar, porque ya había cambiado el estilo de vida. Así es, así es. Sabía en tu interior, no, la parte del consciente, como el libro del esclavo. Bueno, antes de comentar eso, ¿quién me va a decir usted? Perdón. No, creo que llevo a cierto grado de responsabilidad tomar una decisión, porque, por parte del conocimiento, nos vamos a tropezar y cada vez más me ha hecho un ridículo, pues, o sea. Abuela. Porque me estoy, yo me estoy, me estoy, me estoy, me estoy. Agua, helada. Estoy sentando en el problema, porque ahora que voy a ser más responsable con mi hijo, no quiero cometer un error, igual, me vea yo un padre... Así es, está muy bien. Sí, muy acertado tu, muy acertado tu comentario en realidad. Mande, ¿qué iba a decir usted? No, ¿tú morro? No. Sí. No, dilo. ¿Qué es el egoísmo? ¿Qué es el egoísmo? Huacaré, la hay una vez, aviéntala. No, por tanto en el que daño, tú puedes... Ajá. Pues sí, sí, el egoísmo, la soberbia de creer que yo estoy bien y que nadie me puede enseñar algo, que yo no puedo aprender algo. Y usted que tú hablabas de la conciencia y decías, no manches, es que yo por dentro sabía que estaba mal. Sí, güey, la mayoría de nosotros sabemos que estamos mal. Hay personas, güey, que saben que la están cagando y llegan a su casa, la hacen de pedo con la vieja, para que la vieja te la haga de pedo a ti y yo justificar las acciones que estoy cometiendo. Ah, ¿también a ti? Abuelada. Como cuando eres honestiando, pues como cuando andas haciendo cosas malas y todo ese pedo, ¿sí? Y quieres justificarte, quieres justificar las acciones que estás haciendo, porque sabes que lo que estás haciendo no está bien. O sea, está socialmente, socialmente no has aceptado. Pero estás esperando que tu vieja te la haga de pedo, te mande la chingada, empiezas a picarle, empiezas a joderla, para que ella explote, te la haga de pedo a ti y tú decir, ¿ves Moisés? O sea, el espejo, no, tú no eres tan malo, ella es la mala. Ella es la que no te entiende, ella es la que no te comprende. O sea, es por eso, Moisés, es por eso, Admin, que tú eres un pasado de lanza, por eso andas haciendo cosas deshonestas, porque ella es mala y no te entiende. El problema aquí es cuando la mujer ya llega al grado en el cual ya no cae en tu chantaje, en tu mentira, y ya te empieza a evadir. ¿Sí? Ya cuando llegas a tu casa cagando la banana y que empiezas a joder y que ya no te dice nada. ¿Sí? Ya no te dice nada. Y es cuando empiezas a utilizar el terrorismo, terrorismo familiar. Ya cuando empiezas a humillar, empiezas a degradar, empiezas a utilizar palabras más fuertes, ofensivas, dañinas, esperando a que la persona reaccione. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer en ese tiempo la otra parte? Aguantar. Ya sea hombre o mujer, aguantar. O sea, no pagar mal con mal. No pagar maldición con maldición. O sea, aguantar. Hasta que va a llegar el momento en que esa persona se va a ahogar con su mismo veneno, se va a ahogar con sus mismas maldades. Y puede que se hunda más o puede que entre en un factor de cambio. ¿Sí? Hay de las dos. Como tú y como yo el día de hoy. O sea, o te hundes más o te levantas. No hay más. Permítame. ¿Cuál sería el punto de intención, el punto de equilibrio? ¿Hasta dónde es que debemos soportar que los soportes no soportar? ¿En qué momento? ¿Hasta qué es mi límite? Porque no impongo mi soberbia, mi amigo. No, yo pienso que la calidad, o sea, la capacidad de resistencia indiferente para cada uno. Y también la capacidad de culpabilidad que tenemos. Yo como tengo culpabilidad, yo aguanto. O sea, como yo le he cagado un chingo, si a mí me dicen esto, 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 yo aguanto. ¿Sí? Pero si tú sientes que no le has arreglado tanto en tu relación interpersonal, en el momento en el cual ya te sientas lastimado, te tienes que abrir. O sea, ¿cómo vas a estar con una persona que esa persona no te ama, no te respeta, no te da amor? O sea, no debes de estar con una persona así. Pero aquí es muy importante el valor que tenemos, el autoestima que tenemos. El valor que yo me doy como ser humano. Porque si otras personas me tratan con la punta del pie, son ofensivos conmigo, son pasados de lanza conmigo, es porque yo me estoy dando ese valor y yo estoy permitiendo que ellos me traten de esa manera. O sea, yo me estoy poniendo el precio. Y le pongo un ejemplo a mis pacientes. Le digo, da de cuenta que tú vas a comprar un litro de leche y te lo venden en 10 pesos. Y al siguiente año te lo siguen dando en 10 pesos. Y en 5 años te lo siguen dando en 10 pesos. ¿Tú le vas a decir que le suban? No. Pa' su chinga, no. El que le pone valor es el que vende. A veces nosotros, güey, nuestro valor está bien devaluado. O sea, con nada somos comprados. Sí, por nuestra autoestima, por la perspectiva que yo tengo de mí mismo. Entonces, cuando una mujer permite, o un hombre, permite ser humillado, degradado, mientras ella lo permita es el valor que la otra persona te está dando. Y es lo que va a pagar por ti, migajas. Porque hay gente que se acostumbra a vivir con migajas, sí. Porque no te mueres, pues. O sea, sigues viviendo. Sobreviviendo, vaya. O sea, y yo les pongo un ejemplo. Como la gente que estaba antes, en la película de Moisés. Todo el día trabajaban haciendo las pirámides. Y ¿para qué trabajaban? Trabajaban solamente para un día de descanso. Y trabajaban para que les dieran comida. Nada más. Entonces, no había lujos, no había nada, no había oportunidad de evolucionar. Porque era el precio. Ellos eran esclavos y estaban acostumbrados. Y estaban tan apachurrados que ya estaban acostumbrados a ese estilo de vida. Pero, a lo mejor en ese tiempo era más la gente de Israel que los egiptos. Pero, pues, estaban tan apachurrados que es el precio del valor que ellos se daban. Es por eso que radica la importancia de yo levantar mi valor. Levantar mi autoestima, la perspectiva que yo tengo de mí mismo. Y en la medida en que yo voy a levantar mi valor, en la medida en que yo voy a levantar mi autoestima, no me voy a conformar con las cochinadas que me estén dando. No me voy a conformar con migajas, voy a pedir más. Si esa persona se quiere subir a mi nivel, ánimo y adelante. Si no, es que Dios lo bendiga. Abuelada, ¿no? Abre latas en caliente, que Dios lo bendiga. Pero, pues, el autoestima es súper importante. ¿Sí? O sea, si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Si tú no evolucionas, nadie va a evolucionar por ti. Si tú no modificas patrones de conducta, nadie los va a modificar por ti. Y este rollo está bien interesante. Porque me doy cuenta que la responsabilidad del crecimiento es totalmente mía. Porque yo no puedo dominar, ni puedo cambiar a las demás personas. Tú no puedes cambiar a tu esposa, tú no puedes cambiar a tu esposo. Pero tú puedes modificar acciones tú, que a esa persona lo van a sacar de su zona de confort para que sea forzado a evolucionar. Si quiere, si no, sabre latas, ahí te guacho. Pero qué machino, que hay cosas que dependen de mí, pero hay cosas que yo no puedo controlar. Pero pues esto es 100% personal. Depende 100% de mí si yo quiero evolucionar. Si no quiero volver a estar aquí. Porque a quién le agrada estar aquí a nadie. A nadie le agrada estar aquí. Y otra cosa que yo le digo a mis pacientes, le digo mucho a mis pacientes. Mira, si tú haces cambios, yo no te aseguro que te vaya a ir bien. Porque me dicen, oye, ¿qué hago? Dejo a mi marido, no lo dejo, ¿qué hago? No, es decisión tuya. Yo nomás te voy a decir una cosa. Si haces cambios en tu vida, yo no te puedo garantizar que te va a ir mejor. Pero de perdida no vas a estar donde tanto aborreces. Vas a cambiar de lugar. Y te digo a ti lo mismo. Si tú evolucionas, si dejas de consumir, si cambias conductas, a lo mejor te va bien, a lo mejor te pega un pinche cáncer y te mueves en cuanto cambiaste. Puede pasar. Te mata un carro, te caes y te golpeas con la taza del baño. ¿Sí? Pero, abuela, pero de perdida no estaba donde estuviste antes. O sea, de perdida hubo un cambio. Es como comprar un cachito de la lotería, pues. ¿Cuál sería el cambio? ¿Dónde estaría? No, pues. Primeramente no estarías aquí. Segundo, físicamente, económicamente, emocionalmente, espiritualmente. En tus relaciones interpersonales, si vas a tener mejor comunicación con tu hijo, con tu expareja, con tu familia. O sea, en todos los aspectos. Ibas a ser mejor visto por la sociedad. Tu reputación iba a subir. O sea, es que si cambiamos el, ¿cómo se llama? Los beneficios son innumerables. O sea, son. Y para todas las familias. Dicen que un drogadicto que cambia, ¿sí? Interfiere mínimo en 20 personas. O sea, un adicto que cambia su vida, interfiere en 20 personas. ¿Cuántos hermanos tienes? Tres, tres, esposa, hijos. Ahí van como siete, ¿sí? Trabajo, vecinos, amigos, sobrinos, suegros, cuñados. O sea, a un montón de gente impactas cuando hay un cambio en ti. No nada más es el cambio que va a haber en mí. ¿Sí? Nada más es beneficio para mí. No, es beneficio para la sociedad, para México, para el mundo. Si alcanzamos a medir la trascendencia de esto. A ver, si antes ves y ponernos en los zapatos de las otras personas. O sea, si yo soy el médico de Guayipo, no medimos el daño que hacemos a nuestra persona alrededor que también tiene familia y que nuestras acciones, nuestros zapatos, ponemos en riesgo la integridad de terceros. Sí. O a otras personas. Pero igual puede ser nuestra propia familia o la familia de todos los que estamos aquí, que es mi compañera. Sí. Entonces, si cambiamos nosotros, no solamente nos sirven nosotros, sino también a mi amigo, a mi compañera. A toda la gente que nos rodea, si nosotros evolucionamos, toda la gente que nos rodea va a recibir un beneficio a corto, mediano plazo. A corto plazo. Por eso radica la importancia de dejar de ser egoísta, de mirar solamente en mí, de decir, es que yo soy así. ¿Sí? Es que yo soy así, yo estoy loco, estamos entre puro locos. Sí, güey, no mames, güey, pero pues ya túmbate del barco, pues. O sea, ya bájate del avión, loco. Yo sé que estamos entre puro loco. Por eso es importante, aún dentro de este lugar, modificar conductas, modificar nuestro léxico, evolucionar como persona. Porque tenemos la justificación de decir, es que... Es que yo soy así. Es que estoy entre puro loco. Pues sí, pero si te sigues comportando de esa manera, vas a seguir entre puro loco. Entre el mismo estilo de personas. Y este rollo está bien interesante. La neta, que evolucionar es bien chilo. Que tú te vas a ir dando cuenta cómo vas a ir recuperando cosas, cómo vas a ir cambiando, cómo tu físico, tu cuerpo, tu mentalidad, tus relaciones interpersonales van a ir mejorando. O sea, esa evolución, sí, que debimos de haber tenido de hace mucho, yo lo sé, pero que el día de hoy estamos en la oportunidad de poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, pues aquí no queda más que evolucionar. Evolucionar. Y evolucionar. ¿Sí? No hay más. Pues sí, no, hacerlo por la familia también. Es importante. Yo lo he dicho, no, aquí la recuperación depende 100% de mí. Pero también, pues, tu esposa, tus hijos, no mames, güey. O sea, los niños, güey. ¿Qué culpa tienen los morros, güey, de tener un papá así, güey? Un papá que está aferrado, güey, en la destrucción, que está aferrado en un estilo de vida autodestructivo, dañino, en el cual no le importa nada y parece que se quiere, o sea, va directamente al fracaso, va directamente a la muerte. Entonces, también hay que mirar más allá de nuestras narices. Dejar de pensar solamente en mí, en lo que me gusta, en mi bienestar, en lo que me causa placer y empezar a pensar en las demás personas. ¿Qué necesidades tienen las demás personas? ¿Qué están buscando? O sea, ¿qué los hace felices también a ellos? Porque si yo decido estar con una persona, pues es para hacerla feliz. Si no vas a estar con ella para hacerla feliz, pues mejor abre latas, ábrete y deja que esa persona encuentre a alguien que sí la haga feliz. Pero este grado de madurez, pues difícilmente lo tenemos. O sea, queremos acaparar, somos como los acapadores, acapadores, pues, queremos todo para mí. Y no se puede. O sea, si te jactas, si te jactas de que amas a alguien y no le estás haciendo el bien, no le estás ayudando a evolucionar, no la estás haciendo relativamente feliz, si tanto la amas, pues déjala y déjala que alguien le haga feliz. Abuela, pero ahí entre el egoísmo, sí, entre el narcisismo, pero ¿por qué? el machismo, la soberbia, la vanagloria, decir, yo voy a poder. El orgullo. Está curado este rollo porque evolucionas, maduras. se requiere un nivel avanzado de conciencia, pero se va adquiriendo, o sea, se va adquiriendo. O sea, no esperes al principio de tener unos cambios extraordinarios, difícilmente van a pasar. en este lugar, cuando estaba demasiado avanzado, solamente pensaba yo en cómo salir, me equivoqué, no me concentraba nada, solamente me salía a estar afuera, pero como dice, vamos a evolucionar uno, mi mentalidad, ahorita es su momento, me duele, cuando extraño, pero ya, digo, estoy cambiando, estoy agarrando todos los recursos, y ya no me da esa ansiedad. Sí, es que es más difícil escapar, pues, siempre, siempre, perdón, es más fácil, siempre va a ser más fácil escapar de mi realidad, siempre va a ser más fácil evadir responsabilidades, o sea, decir, ¿sabes? Ya, 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 así, 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 ya, 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 ya no quiero sufrir, pero pues el sufrimiento es lo que te va a dar crecimiento, o sea, el valorar, el, ¿cómo se llama? el extrañar, el darte cuenta que extraña a tu familia, a tu casa, a tu hogar, es lo que te va a ayudar a valorar eso, pero, ¿qué es valorar? Darle valor, darle significado, sí, pero te dábamos cuenta que no valorábamos nuestra casa, no valorábamos nuestro hogar, o sea, no valorábamos a nuestra esposa, no valorábamos a nuestros hijos, aunque lo tuviéramos día con día con nosotros, ya le habíamos restado valor, y lo mirábamos como cosa, poca cosa, exactamente, la importancia que tiene, hasta que eres arrancado de ahí, hasta que te alejan de tu familia, hasta que te deja la vieja, es cuando dicen, no mames, estaba bien en mi casa, ya cuando te das cuenta que estás en un cuarto de un motel, en un cuarto acá, y nomás estás viendo dando vueltas el abanico, extrañas tu casa, tu almohada, el olor de tus cobijas, ¿no extrañan el olor de su casa? el olor de sus cobijas, o sea, tu cama, pero no querías dormir, morro, ¿cuál cama? La verdad, la comida de su casa la extrañan, pero no queríamos comer, ¿extrañan a la vieja? Sí, ¿verdad? Mayormente, las que están casados, sí, pero ¿querías que te corriera para irte a hacer desmadre? ¿extrañas a los hijos? Ni los pelábamos, güey, puede estar con el celular, ¿extrañas a la vecina? ¿abuela? A todo lo que da la chapulineada, sí, entonces el día de hoy nos damos cuenta que vemos cosas que extrañamos y que amamos y que valoramos y que deseamos que vuelvan, pueden volver algunas cosas si van a volver, otras cosas no van a volver, estate consciente de ello, que aunque hagas cambios en tu vida, aunque evoluciones, aunque saques tu mejor versión, hay cosas que ya no van a volver, que no vas a volver a recuperar, el que perdió su esposa y ya se casó, ¿sí? El padre que falleció cuando tú andabas mal y el día de hoy, aunque tú cambies, saques tu mejor versión, ya no lo vas a volver a ver, una amistad que fue rota, y que el día de hoy esa persona no te quiere perdonar, aunque tú cambies y evoluciones, una esnovia que tú querías mucho, que era una buena mujer y que la perdiste y esa morra ya evolucionó y anda en otro rollo en la universidad secundaria, en la preparatoria universidad, ya difícilmente se va a fijar un pinche marihuana como yo. En la mañana, ahí está hijo, en la mañana estaba planchando la ropa y puse el este y dejé el celular a un lado de Mariel y lo agarró y lo checó. Yo me estaba terminado de cambiar, me estaba peinando y la fregada, le di más tiempo todavía, agarré la ropa sucia, la junté y la llevé al cuarto de lavado y ya llegó y ten, me dijo. ¿Y qué le dije? Nada, me dijo, ten. ¿Ya? Porque todo borro, abuelada, ¿no? No, el problema es, no, siempre va a haber un detalle exactamente, algo que se te vaya. O sea, aparte, aparte, no, aparte, no, aparte, simplemente crea papá y el mundo. A ver, no, aparte pasa esto, cuando te dicen que te van a checar el celular, no te lo advierten, o sea, tenía que, no me lo revisaban como un mes, no me acuerdo cuánto, un mes y medio, que no me lo, que no lo agarraban, pues, o sea, no pienses, no duró ni cinco minutos con él, o sea, pero llega un momento en el cual caíste en la confianza, de todo modo ya no me lo checan, de todo modo ya no pasa nada y, sí, pero yo andaba, o sea, yo tranquilo, o sea, mi conciencia limpia, ya había borrado todo. La confianza es esa que es como la libertad, pero es una vez de perder. Sí. No, pero sí se recupera la confianza, sí se recupera, sí se recupera. Haciendo, haciendo los cambios necesarios, evolucionando, haciendo las cosas bien, la confianza sí se va a recuperar. ¿Eh? Pues, basta la duda. Abuela. A huevo que sí. Ajá. Sí, con hechos, ¿no? A veces, a veces los hechos, bueno, casi siempre, los hechos dicen más que mil palabras. La familia quiere hechos, ya está cansado de promesas. Y a uno le encantan las promesas y las soluciones rápidas. Nosotros queremos que las cosas se solucionen rápidamente y difícilmente van a pasar así. Todo requiere un tiempo, ¿sí? Un proceso. O sea, si las cosas llegan rápido, no tienen el valor y no le damos, no le damos el valor y no son duraderas, o sea, no va a tener. Pero que te cueste algo. O sea, si te cuesta, le damos, le damos un valor, pues, como debe de ser. Bebes, yo deseo que tengan felices 24 horas. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.